Mi nombre es Erwin Peinado. Tengo 22 años de edad, soy de Maicao La Guajira, donde empecé a bailar y a luchar por este sueño. Vivo en Bogotá, conocí el Afrodance en 2017 en una clase con Robin Yelid, un gran exponente colombiano. Hago Afrofusion, no es un estilo, pero me gusta jugar con las herramientas que entrega esta hermosa cultura. Inició un proyecto llamado ADS, en el que quiero compartir danza e información. Me pueden encontrar en Instagram como Erwin Fein. Y a dosa también. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!